en el vídeo el mejor code para editar vídeos vimos cómo funcionaban los codec pues bien ya que sabemos cómo comprime el code h.264 nos va a ser mucho más fácil entender cómo ajustarlo cuando queramos exportar nuestro vídeo final si os fijáis en los ajustes de exportación de adobe premiere existe un apartado que se llama ajuste de velocidad este apartado está exclusivamente dedicado al codec y no es otra cosa que la velocidad con la que ese codec genera los archivos a más velocidad mejor resultado vamos a tener como sabéis el code trabaja captando información de cada fotograma y convirtiéndolo a algoritmo cuanta más velocidad tenga más tiempo va a tener para poder captar más información de cada fotograma por lo tanto cuanta más velocidad más calidad vamos a tener en nuestros archivos sin embargo vamos a tener la contra de que el archivo va a pesar mucho más y va a ocupar más espacio en un disco duro cuál es la velocidad máxima para saber este dato hay que saber con qué velocidad ha grabado tu dispositivo de grabación su vídeo es decir hay que irse a las especificaciones técnicas y buscar este dato que normalmente viene en megabits por segundo por ejemplo la cámara que yo utilizo para grabar estos vídeos cuando graba 1080p a una velocidad de 25 frames por segundo lo hace a una velocidad de 50 megabits por segundo pues bien en mi caso estos 50 megabits por segundo va a ser mi velocidad máxima por mucho que yo aumente a más de 50 en los ajustes de exportación no voy a obtener más calidad lo único que voy a obtener es un archivo más pesado que me va a ocupar más espacio en un disco duro hoy veremos qué es el bitrate y aprenderemos a configurar el apartado de ajustes de velocidad del panel de exportación de cadóvez premier está preparado tenemos ya nuestro proyecto terminado y estamos en la ventana de ajustes de exportación os aconsejo veáis el vídeo el mejor formato para exportar vídeos porque en él explicó todos los ajustes que tengo ahora mismo seleccionado resumiendo es seleccionado el code h 264 en el formato punto mp4 con el ajuste youtube hd y queremos que nos exporte tanto el vídeo como el audio de todas estas pestañas nos vamos a centrar en la dedicada al vídeo para configurar manualmente el code y sacarle el máximo rendimiento para ello nos vamos al desplegable ajustes de velocidad tal y como vimos en el vídeo el mejor code para editar vídeos el code h 264 tomaba un fotograma completo y luego mediante algoritmos componía los siguientes fotogramas a cada cero o uno de estos algoritmos se le llama bit dependiendo de la velocidad con la que se generan estos bits es decir estos ceros y unos vamos a obtener una mayor o menor calidad por ejemplo una tasa de bits de 50 megabits por segundo significa que 50 millones de bits están siendo procesados cada segundo de grabación del vídeo a este dato se le denomina el bitrate del vídeo un bitrate o tasa de bits más alta proporciona una mayor calidad a expensas de un mayor tamaño de archivo existen dos tipos de codificación dependiendo de cómo se comporte esta velocidad la codificación cbr y la vbr en la codificación cbr el bitrate es constante durante toda la película mientras que en la vbr el bitrate va variando dependiendo del nivel de detalle en el ejemplo durante la persecución en coche el bitrate aumenta qué diferencias existen con la codificación vbr obtenemos mejores resultados con tomas con mucho movimiento con la codificación cbr estas tomas podrían verse pixelada la codificación cbr es más rápida que la vbr ya que esta última tiene que ir analizando el vídeo y variando su velocidad de bit la codificación vbr proporciona más calidad que la cbr y es la que os recomiendo para subir vídeos a youtube antiguamente había problemas con algunos reproductores cuando se usaba la codificación vbr pero hoy en día esos problemas ya han desaparecido por lo que os recomiendo que uséis la vbr como veis adobe premiere nos da la opción aquí en este desplegable de elegir qué tipo de codificación queremos si elegimos vbr de un pase premiere hará una sola lectura del vídeo para hacer el muestreo si elegimos dos pases realizará dos lecturas siendo la segunda usada para afinar bien el primer muestreo esto duplica el tiempo de exportación pero genera un vídeo mejor codificado vamos a centrarnos ahora en la velocidad de destino y en la velocidad máxima estos dos parámetros tienen mucho que ver con la velocidad con la que se ha generado el archivo y que vimos antes que lo encontrábamos en las especificaciones de nuestra cámara y que en mi caso eran 50 megabits por segundo si queremos tener la mayor calidad posible en velocidad de destino colocaríamos el valor de 50 megabits por segundo y en velocidad máxima 50 megabits por segundo podemos pensar en este momento que si ponemos un valor superior a 50 megabits por segundo en mi caso voy a obtener más calidad pues no no voy a obtener más calidad lo único que voy a hacer es inflar el vídeo haciendo que ocupe más espacio tontamente a la hora de ajustar estas velocidades hay que tener en cuenta dónde se va a reproducir el vídeo si es para verlo en una televisión yo pondría siempre el valor máximo de bitrate sin embargo si nuestro vídeo está destinado a ser reproducido en internet como por ejemplo en youtube la velocidad de bit la baja a valores entre 3 y 6 megabits por segundo por lo tanto en este caso se utiliza el vídeo que exporte a 50 megabits por segundo para subirlo a youtube lo único que voy a conseguir es que éste se lleve más tiempo transcodificando y por lo tanto aumente el tiempo de subida os recomiendo un valor de 16 megabits por segundo para vídeos cuya finalidad sea redes sociales y páginas web y por supuesto nunca valores por debajo de 6 megabits por segundo porque perderíamos calidad al subirlo a internet y bueno ya con esto tendríamos configurado nuestro code h 264 para obtener la mayor calidad posible que en este ejemplo sería para subir el vídeo a youtube bueno pues espero como siempre que este vídeo haya sido de ayuda y si ha sido así no te olvides dejarme un like suscríbete que es muy fácil solamente hay que darle un botoncito rojo que hay por ahí abajo que se parece mucho al que pongo normalmente por aquí arriba un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo